O sea, si no, no lo a ver, hermano, te lo digo en serio. Yo, con el aire, ¿no? Mejor que tú. Se lo da a Noé. Con el aire, no lo sé. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Queda la mano para que quede? ¿Queda la mano para que quede? ¿Queda la mano para que quede? ¡Dos, uno, viejo! Sé que a ti yo solo tengo imaginación, pero tú igualmente tú sabes que a mí soy el patrón. Ay, patrón, no me quedes así, porque tú sabes que a mí me llaman a mí. Igualmente de lo bueno es que soy vegana. Ay, no he hecho mal, por favor, dejad de rezar, que igualmente sí sabes que es déjame. Ay, no he hecho el diablo. Por eso, por eso no les hablo, me consideran que aquí es diablo. Y por eso yo tengo el establo. Y ¿sabes qué pasa? Que yo ya voy descalzo, tú eres Ali, yo soy el jodio Mike Tyson. Y en verdad yo ya te caso. Tú eres el cazador y la presa, pero en verdad los dos y soy unos payasos. ¡Tres, dos, uno, viejo! Ey, yo te lo voy a explicar cuando no tengo comida. Yo robo como Robin Hood, porque él no tengo, él me echó hambre, entonces robo mi food. Ey, ey, tú eres imaginario, por eso es que tú eres diablo. ¡México, soy el rey de la droga, me llaman a los cabros! Ey, tú eres consejo, eso es bueno que ni me lo creo. Parece un caldo, pero lo único que hace es mover las manos. Y ya que es el ojo, pero sabes por qué es lo mismo, lo que tú no me haces gracia. Y sabes por qué te pate por mano, porque padece que lo vengo contra la casa. Y sabes por qué, porque en verdad parece que cada vez que rato contigo entras en cólera. Hermano, mejor vete de aquí. Sabes dónde, mejor vete pa' Andromeda. Sabes cuando llegas a mi turno, a tu morro, para olvidar como... ¡Ay, fuma tu zorro! Mira, yo soy el zorro. Ey, mira cómo te lo tiro, tú sabes que yo vuelvo al tono. Yo soy el primer puesto, si es honesto, tú vale, y más segundo puesto. ¡Ey! Pero yo soy el zorro, pero yo soy el zorro. Dices ahora mismo que fumo, porro. El problema es que yo no te copio. Y encima tu polla solo se puede ver con un microcopio. Pensa, piensa un poco, pa' tener tanta cabeza. Pensa, mira cómo usted lo es. Y conmigo no te puede comparar, porque sabe que no vale. Yo ya es que me salí del trono. Yo me siento arriba en la cima, porque yo estoy encima tuya. Aunque tú no te lo creas, no hay ninguno que como yo, sobre la base fluya. Y está esperando tú, no, pero sigue callado, porque es una puta parra, bien animado. Ey, no quería decir malas palabras. Eres como el perro, que es sobrante, los niños y chicos ladran. Ey, tú sabes que a mí no me llegas a vivir conmigo. No vale, así que conmigo, callate y no te compare. Que si empezamos a hablar del físico, el río debería ser más crítico. Tú dices que si hablamos del físico, debería de ser crítico. Pero tú sabes que tú vas patronímico. Ay, no, yo perdón quería decir típico, pero es que pa' ni eso vale. Tú igualmente sabes que te dejo el lírico. Ay, no, eso es una pastilla que se toma muy mal. Ay, igualmente sabes que no me vas a superar. Aunque te tires a quien mi colega es chaval. Sabes que entre los dos te podemos humillar. Si, no, eso es 3, 2, 1, 3. Mira malos o no soy crítico. Puede que es un poco cínico. Pero igualmente yo ya te controlo. Porque tú sí que eres un poco cívico. Sabes por qué te lo digo, te puedo pasar. Pero en verdad ahora mismo contigo yo ya no colabo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la metralla. Y te mato al estilo. Voy a llamar Rambo porque soy el Rambo. Y tú no me superas. Y por eso yo pienso que tú solo eres un puto. Y sabes por qué soy yo mejor que tú. Porque no soy miento. Yo soy negro, soy llamante bruto. Cuando yo te tiro, te retiro. Si yo soy un puto, dime a quién me tiré. Y no te lo digo porque todo el mundo se sobreentiende. Más vale que no me tiro. Váyase que me caliente. Y yo cuando me caliento te sorprendo. Tiro mal. Y tiro mal. Y cuando yo me prendo. Mira cómo te lo tiro. Yo soy mejor que tú. Es mucho nivel más vale que tú. Lo compa el tira. Es esa papá del tiempo. Tú sabes que yo rimando. Soy bravo. Ey, abro. Abro en el botanquillo. Y el botanquillo. Y el botanquillo. Yo soy mejor en todo lo que tú te puedas comparar. A la hora de rimar. A la hora de improvisar. A la hora de brincar. Y a la hora de callar. Tiempo. 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 Yo a veces tengo ciencia. Pero en verdad a mí ya nunca me está en mi desea. Dice que estas zapatillas son de 10 euros. Las tuyas de uno vienen de su eminencia. Yo me entiendo en mi hermano. Y parece que solo con una barra yo ya te he ganado. Y por eso yo me río en tu cara. Y tu mente se desenmascara. Y obvio que tú ya no lo captas. Porque parece tienes miedo cuando digo. Pero igualmente sabes que a mí no se canta. Ay. Aquí nosotros tiramos las barras. Pero igualmente sabes que te mando fuera de una patada. Ay. No me intentes igualar. Ni tú ni tú. Porque sabes que a los dos ojos puedo humillar. Ay. Yo sí que llevo zapatos de marca. Calla. No me hable porque no controla el tiempo. Eres un fantasma. ¿Qué? Bueno va a decirlo. ¿Estás en la marina? Claro. Ni más asonante. Ni más asonante. Ya va. Ey. Estás tranquilo. Ey. Soy dos pa' uno. Si ustedes soy el COVID. Yo me vacuno. Ey. Yo me conformo en lo que sea. Ey. Y yo vacuno. Si tuviera el que me pones de la música. Estaría lleno de ayuno. Pasaría lleno. Porque si no sabes cantar. No sabes ir a pegar. No sabes ni más. Ey. Lo que tú haces es rima lento. Así cualquiera rima. Te paso el tiempo porque estuve con tu prima. Ay. Ay. Dice que estuviste con mi prima. Como el que chuprima. Eso es lo que a ti te hace falta. Bueno. No pa' encima. Igualmente sabes que yo soy el king. Vete y quédate aquí. Porque te puedo pegar a ti a ti. Ay. Venga. Si quieres empieza ya. Me quedan un poco en segundos. Pero igualmente sabes que empujo de ganar. Te la sigo rimando. Ya. Ya. Yo. Ahora sí que empiezo yo. Y me dice que me puedes ganar. Que yo soy siempre en ayuno chaval. No te enteras. Dice que yo estoy en ayuno. Pero en marzo que te pasa a ti con el ramadán. ¡Oh! 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 Hermano que son incógnitas. El problema que tú rapeas mucho sin hablar. Y sin enterarte de que eres hipnócrita. Tienes que yo soy el maricón. ¡Tienes que yo soy el maricón! Con la sensación yo ya te ametrallo Sabes por qué te lo digo En verdad contigo no batallo Dicen que es el sueño y que es muy bonito Pero yo te paro Me dicen para rayos Me dicen para rayos Me dicen para rayos Pero tú sabes que tú sabes que tú te quedas rayo Ay, ay Yo soy como un picayú Yo te mando un rayo Igualmente yo te deshichero Y sabes por qué Yo ya te lo digo En mi barrio Los chiritos son diferentes A los disparos Mira loco sin base ya da pena Allí no entiende nadie eso Escucha Escucha mi loco Escucha mi loco Cuando estás sin base se escucha Como tú suenas Por eso es que nadie dijo Porque rimando tú da pena Mira por la calle También no me frena Me la paso rezando Para que salga Los que están cubriendo condena Tú da pena Con ese aspecto Siendo honesto Te adotrimo el tema Y es que ya me das el puesto Así que cállate Respeta los turnos Y déjame terminar Que solo quedaste bien Por no respetar el turno Mira que te rimo turno Yo te llevo a Saturno Mira te rimo a Urano Ey, Urano Dice que no Dice que no respeta Pero en verdad Mi rima ya no es ajena Este no fuma polen Fuma arena Está malo No tiene tatuajes de hena Ey, si tú fumas Pa descomentar Porque sabes Que esta mierda de vida Te hace sentir mal Yo no fumo Yo me dedico a estrenar Y esa energía que tengo En otros pensamientos La de agotar Yo no me voy a drogar Para sentirme mejor Y esto es la selva Yo soy el depredador Ey, mira Yo soy mejor en el fútbol Esto de rap Solo es mi hobby Ustedes son unos perros ¿Cómo sería el inglés? Kobe Ey, si tú fuera baloncesto Yo me siento Kobe Ey, no es Kobe Tú eres imaginario Como Superman Si estás fuera baloncesto También me llamaría yo Hasta mis hermanos Hasta mis hermano Tú eres un chihuahua que te enfrenta con tu fútbol Sabemos quién va a ganar, tú eres quien va a ganar Tú me tienes hasta los cojones Me dio una puta cara, ¿sabes por qué? Porque te ganan dos padrones ¡Suscríbete al canal!